Nueva Italia Mira, es en la tierra mía, es en mi Nueva Italia, tierra linda hebranía. El arroz y el limón y sus palmeras tan verdes, y sus hombres trabajando, sus muchachas tan alegres. Mira, es en la tierra mía, es en mi Nueva Italia, tierra linda hebranía. Orgullosos y contentos, se ponen luego a brindar, está latinando el alfa, para poderse a bailar. Mira, es en la tierra mía, es en mi Nueva Italia, tierra linda hebranía. Música 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 Música